Y atendiendo a que también es necesario establecer una política salarial con anticipación, ha hecho el Gobierno una propuesta a los diferentes gremios, una propuesta global que yo la voy a sintetizar, pero que tiende a finalizar el año 2010 con un pequeño ajuste a los sueldos de bolsillo de los empleados y una política que quede clara y transparente de cuál va a ser la evolución de los salarios durante el periodo 2011. Es la de establecer un bono especial que se pagaría en el mes de diciembre en forma conjunta con el aguinaldo de mil pesos por cada uno de los empleados públicos de la provincia. A partir del primero de enero se eliminan los rangos en las asignaciones familiares y a su vez se va a producir un incremento en las asignaciones familiares al fin de acercarlas con los valores que tiene el Gobierno de la Nación. La asignación por hijo, el día de la fecha tiene tres rangos que van de 60 pesos a 155 pesos por hijo, habiendo un rango intermedio de 100 pesos. A partir del primero de enero la asignación por hijo va a ser de 310 pesos unificada para todos. La asignación por escolaridad que hoy está en 390 pesos va a pasar a 550 pesos a partir del próximo año. A su vez se ha propuesto un aumento salarial de forma global de alrededor del 20%, dependiendo también de alguna característica de cada gremio, pero está alrededor del 20% a ser pagado en dos tramos, uno a partir del primero de marzo de 10% y el otro a partir del primero de julio. Con lo cual también en el mes de marzo los agentes de la administración pública van a cobrar la nueva asignación por escolaridad de 550 pesos, más el aumento del 10% sobre los básicos de cada uno de los convenios. El gremio docente donde se ha llegado a un acuerdo de incorporar al básico un adicional que se pagaba por presentismo, que va a ser a partir del mes de septiembre. Y de mismo modo en otros gremios tenemos algunas cuestiones que las iremos resolviendo en la medida que vayamos dialogando con ellos. Y a su vez también esto va a ser replicado a los empleados jubilados de la provincia, como siempre lo ha hecho este gobierno cada vez que se aumentan los sueldos de los empleados en actividad. Este es un esfuerzo muy importante que hace el gobierno de la provincia, que significa un esfuerzo presupuestario que tenemos previsto, que no es magia lo que se va a hacer, sino que se va a trabajar como siempre lo he hecho, hemos hecho con mucha seriedad. A algunos les llama la atención el pago de un bono de 1.000 pesos. Nosotros teníamos la oportunidad de haber dado un aumento salarial, como a veces algunos reclamaban, en el último trimestre del año, pero ese aumento salarial hubiera sido de poco impacto a los salarios más bajos, por lo cual se optó por esta alternativa de 1.000 pesos para que aquellos que tienen los salarios más bajos sean proporcionalmente más beneficiados y los salarios más altos.